Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas. Dos cosas les voy a mostrar en este video. El ataque de unas hormigas a una colmena melipona becky y también la efectividad de las trampas para capturar colmenas. Estas imágenes que están viendo es de un modelo de caja para melipona becky aunque yo la encontré para tetragonisca angustula. Eso fue en el año 2015 pero le hice modificaciones y ahí tenemos la colmena. Ya tiene ocho años de estar en esa caja. Se dicen que estas colmenas son delicadas pero ahí estamos viendo de que esa tabla la utilizaron para la construcción. Ahí tiene todavía mezcla. Sin embargo la ha querido la colmena para estar habitando en ella. No ha habido problema. Eso sí, es una tabla puro o cote. O sea, tiene bastante resina. No muy fácil pues será destruida por plaga alguna. Pues ahí tengo la colmena melipona becky. Acá estamos viendo el interior de la colmena. La parte de la miel y en este otro lado la parte de la cámara de cría. La hice de tal manera que se puede quitar la caja donde está la miel como estamos viendo acá y quedó pegada la cámara de cría a esa tabla que sirve para sostener el alza mielera. Y ahí la tenemos inclinada porque le estábamos sacando miel en ese día a dicha colmena. Yo le llamé automodificada por el hecho de que le hice modificaciones en cuanto a las medidas que se ofrece en un material que encontré en internet. Hice en dos cajas. La primera que ya vimos que me funcionó bastante bien. Pero esta otra que estamos viendo no me funcionó como yo estaba esperando. Y un día fui donde la familia donde tengo dicha colmena y me dijeron de que esa colmena está bastante fuerte porque se escucha que hace unos sonidos por la noche. Entonces yo fui a observarla un día por la noche y me encontré de que las abejitas se hacen ruido porque tienen bastante abeja, pero también porque andan las hormigas queriendo invadir la colmena. Estas hormigas, comúnmente llamadas pacacas o churucas, normalmente no afectan a la colmena cuando está fuerte, pero si la llegan a encontrar débil, entonces sí son capaces de invadirla. Pues ahí vemos a las abejas luchando para que las hormigas no entren a invadir la colmena. ¿Y qué tiene que ver la invasión de hormigas con el modelo de caja que utilizamos? Pues nada, solo que nos descuidamos y no revisamos la colmena para ver cómo estaba. Y ahí estamos viendo que la cámara para la miel estaba llena de hormigas. Así que el enemigo estaba conviviendo junto con las abejitas. No tenían que ir lejos para poder estarlas molestando todas las noches. Lo que hicimos fue pues quitarle la cámara para la miel, le echamos las hormigas a las gallinas y luego vamos a modificar la caja quitándole el piso y utilizando esa madera para otras cajas. Y así de esa manera vamos a hacer también alzas para colocarle a esta cámara de cría, haciendo así que dicha colmena quede como modelo impa y no como modelo uto modificada como la teníamos. Así que como siempre lo he dicho, es importante estar revisando las colmenas para ver cómo van creciendo, si hay alguna amenaza de alguna plaga para quitarle, también revisar si las salsas están suficientes o si tienen muchas, si acaso tienen muchas, pues quitárselas. En este caso le estaba sobrando pues esta caja que nosotros habíamos puesto para la miel. Lo mejor era quitársela para que la plaga no viviera en dicha caja. En la noche siguiente, después de que hicimos la remodelación de la caja, estuve observando las colmenas exteriormente para ver si le llegaban las hormigas. No vi hormigas, sin embargo, no quiere decir de que no van a llegar por el hecho de que estas casas están en área rural y las hormigas siempre andan por ahí. La colmena es esa que se mira angosta y es porque en el interior tiene las medidas de una colmena impa de 17 por 17 centímetros de servicio interno. Pues vamos a la segunda parte del video, que es lo que les dije sobre la efectividad de las trampas para la captura de colmenas. Estas trampas las coloqué el año pasado, 2022. No les había llegado colmenas y entonces las dejé en los lugares donde las habíamos colocado y me ha llevado la sorpresa que esta de un tubo PVC, pues ya tiene colmena. Hay otra a la par de ella, pero no le ha llegado. Esta también está en otro árbol. Esa no le coloqué a trayente para ver si le llegaban colmenas, pero todavía no le ha llegado. Solo es para hacer una prueba. Y esta otra de abajo de ella sí tenía atrayente. Pues a esa que tenía atrayente le llegó una colmena tetragonisca angustula. Ahí estamos viendo de que no utilizaron el tubo que les dejé para que hicieran la piquera, sino que a un lado de ese tubo, pues hicieron el orificio de entrada y salida. En la parte de arriba, donde coloqué la trampa sin atrayente, me han llegado tres colmenas ya. Por eso quería probar yo si acaso sin atrayente llegan también las colmenas, pero todavía pues no me ha dado resultado dicho experimento. En este otro árbol había colocado una trampa y se miran las pitas o cabullas con que había amarrado la trampa, ya que era una trampa de madera, un corcho. Pero se robaron la trampa. Igual sucedió en otro lugar que coloqué tres trampas y las tres se llevaron. Este árbol, ahí donde estaba la trampa, como se fijaron, llegó una colmena apismelífera. Más abajo está otra colmena que es una plebeia, que es la que les estoy mostrando ahí, solo que como era muy tarde, por eso no se miraba que entraran y salieran abejitas, pero ahí está dicha colmena. Y a otro lado del mismo árbol está una tetragonisca angustula. O sea que este árbol tiene tres colmenas, una apis, una plebeia y una tetragonisca angustula, que es esa que estamos observando. Ahí tengo también otra trampa de plástico, pero una peta, pero no le ha llegado colmena alguna. Y acá estamos observando otra más, con la alegría de que ahí también está la colmena tetragonisca angustula. Pues como se dan cuenta, siguen llegando las colmenas a las trampas que les hemos colocado. Solo que hay que tener paciencia, porque como les dije, estas fueron colocadas el año pasado y no les llegó colmena. Pero en este año sí le están llegando. Esta otra, pues también. Esta la había colocado en vivero café, allá por Esquipulas. Y ahí está ya la colmena. Gracias amigos y amigas por ver los videos. Cuiden las abejas, que ellas son nuestra vida. Bendiciones. 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 Bendiciones.